En esta campaña parece que todos los partidos estamos de acuerdo en que hay que recuperaros aquí de ETSA, mejorar las condiciones de trabajo, defender los servicios públicos, ser feministas y proteger el medioambiente. Pero lo importante de la clase política no es lo que decimos, sino lo que hacemos luego cuando podemos. Y sé que muchas dudáis y es normal. Yo solo puedo prometer algo que ya hemos demostrado, y es que nosotras somos la izquierda que no se calla, la que se nota cuando gobierna, la que denuncia el genocidio de Palestina, la que no acepta el incremento extra presupuestario del gasto en defensa, porque no tenemos miedo a ser valientes a la hora de defender nuestras ideas. Aunque esto pueda molestar a una minoría muy poderosa, que es precisamente la que nos machaca. Pero simplemente no nos vamos a callar. Y te pido que elijas valentía, elijas claridad, elije transformar, elije izquierda. Vota el Carrequín Podemos.